Ven a conocer la historia de una niña que es una estrella en el inmenso mundo de YouTube, convirtiéndose en una millonaria a tan solo 7 años de edad. 1, 2, 3, go. YouTuber crece cada día más y con ello los YouTubers, convirtiéndose con el tiempo en estrellas de esta plataforma, aunque no todos llegan a posicionarse, pero ese no fue el ejemplo de esta niña de 7 años que sí logró hacerlo. Anastasia, quien es todo un ejemplo de lucha, superación y éxito, pues a pesar de haber nacido con una parálisis cerebral, según informa Infobye, es conocida popularmente por más de 85 millones de personas como Like Natias en su canal de YouTube. Pero según la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, la pequeña rubia de origen ruso ha conquistado el corazón de otros niños y niñas, calificándose como la mejor pagada de todo el mundo, generando así 28 millones de dólares en el 2021. Esta no sería la primera vez que la pequeña Anastasia ocupa un lugar en la lista de Forbes, puesto que para el 2020 ocupó el séptimo lugar y en el 2019 el tercero. La pequeña es la única del género femenino en ocupar un lugar en el top 10 de los mejores pagados por YouTube. El contenido de Like Natia hace referencia a la convivencia en familia y esencialmente con sus padres y su hermano menor. Esta tendencia que utiliza la joven ha llamado la atención debido a la corta edad que tiene la niña, acompañada de su personalidad y manera de presentarse, carismáticamente acaparando la atención de todas las edades. Esas escenas publicadas en el canal a partir del 2018, sus publicaciones comenzaron a tener millones de visitas más. Y Like Natia se ha convertido en un ejemplo a seguir con más de 250 millones de seguidores en varios canales, que incluye su contenido en varios idiomas. Hoy el canal original de Natia tiene más de 87.5 millones de suscriptores, mientras que la versión en español suma 31.600 millones. Pero según Forbes, Natia no solamente disfruta de los ingresos que genera sus videos con millones de reproducciones en YouTube. En el 2021 vendió los derechos de su clip más antiguo a la empresa Spotter, pero retuvo el control para crear nuevos contenidos, a cambio de una suma como anticipo. Adicionalmente, otras fuentes de ingresos incluye la venta de mercancías y el lanzamiento de su nueva colección, también por derrocar a la que en los últimos años sigue siendo la estrella infantil más lucrativa, Wine Callie. Cabe señalar que Forbes calcula previamente las ganancias de los youtubers cada año, entre junio a junio. Sin embargo, a partir de la edición del 2021 cambiaron su metodología para analizar solo los datos de un año de calendario, entre enero a diciembre. A día de hoy no se puede saber cuánto efecto tendría esta modificación en los indicadores, pero en el caso particular de Nasia vemos un crecimiento notable no solo en lo económico, sino en las visualizaciones que mantienen sus videos.